Hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a AstroTerrat. Soy Carlos Uriarte y hoy os voy a traer un vídeo especial. Hoy vamos a hablar con alguien muy especial. Vamos a hablar con una persona que lleva toda su vida observando el cielo, conociendo el cielo. Es autor de dos publicaciones, dos libros espectaculares que los vamos a hablar con ellos, pero además es una persona que conoce el cielo, la calidad del cielo nocturno de la península ibérica. Estamos ante Juanma Bullón, así que tenemos el placer de poder entrevistar en su propia localidad, en Aras de los Olmos, con Juanma Bullón. Así pues, sed bienvenidas y bienvenidos y comenzamos. Pues, qué lujazo tener con nosotros aquí a Juanma Bullón. Juanma, muchas gracias. Hola, un placer. Por estar con nosotros, con AstroTerrat. A ti te conocemos por los catálogos que has publicado y por todo el trabajo, arduo trabajo que estás realizando en Astronomía, en la revista Astronomía, por el tema de los cielos oscuros y horizontes perdidos. Y creo que es una herramienta muy buena para tener claro cómo tenemos sección en la península ibérica. Para ti, de momento, con este bagaje que tienes, ¿cuál ha sido el mejor cielo que has tenido? Pues, aunque parezca mentira, para mí el mejor cielo es donde vivo aquí y ahora, en Aras de los Olmos. En lo que he comparado con otros cielos de la península ibérica. Es cierto que aquí, en la Serranía de Cuenca, también son unos cielos magníficos. En la Sierra de Segura, también. Pero, lamentablemente, no se pueden contar muchos más. Porque, sí, está la zona de Cataluña, por ejemplo, de Ayer. El interior también de Huesca. Los Pirineos también. En fin, aún quedan reductos interesantes. Pero todos, sin excepción, amenazados por las ciudades, las grandes urbes que ocultan el horizonte limpio que deberíamos y ser desayueble de tener. Nada más conozco un cielo que no tiene el horizonte contaminado, que es el de la isla de La Palma. Pero, bueno, también depende de otros factores como es la masa de nubes, que tapen los alisios. En fin, para hablar de que sí, que tenemos unos cielos que cada vez están más dañados. De manera que tenemos que hacer a veces muchos kilómetros para encontrar muy buenos cielos. Claro. Es que yo a veces veo que dan certificaciones de cielos excelentes, pero ves que la excelencia del cielo se encuentra en el fénit y poco más. Y luego, incluso 40 grados por debajo, ves zonas que están... Sí, sí. La verdad es que muchas veces eso se mitiga sumergiéndote en un valle, tapando el horizonte. Muy bien. Entonces, sí, las certificaciones Starlight, sobre todo en tema de reservas, son muy exigentes. Pero, aun así, llegar a conseguir un cielo prístino como el que debería ser deseable, si no existiera el alumbrado, vamos, yo creo que es imposible ir por hoy. O sea, por eso las certificaciones Starlight, yo creo que también son un poco para apoyar aquellos territorios que aún tienen los cielos sin contaminar al 100%. Es decir, lamentablemente eso es muy asumible, a la vez es muy criticable, pero claro, si queremos fomentar la observación astronómica bajo cielos puros, nos tenemos que conformar con lo que vamos teniendo, o mejor dicho, con lo que nos va quedando. Claro. Y en ese sentido, con el bagaje que llevas, con los años que llevas, has visto que ha ido de mejor a peor, has visto algún tipo de oscilación? Bueno, yo en mi vida, ya son muchos años, desde mi juventud he visto cielos prístinos, allá por los años 60 y 70, todavía los cielos eran muy buenos en España, hasta que apareció el vapor de mercurio, luces blancas, que es lo más contaminante que hay, luces mal dirigidas. Luego pasamos en los años 80, 90, a una fase de utilizar vapor de sodio, que dentro de lo malo, pues será mejor que el vapor de mercurio. Y hoy en día, a partir del año 2016, estamos asistiendo al tsunami LED, en este caso de color blanco, que lo que hace es empeorar la situación de los años 70, cuando se utilizaba vapor de mercurio. Estamos en una situación casi agónica, no solamente para el tema de la astronomía, sino para el tema de la defensa de las aves nocturnas, de la fauna nocturna. Y vamos, yo aparte de ser astrónomo, astrónomo en este caso amateur, soy profesional de medio ambiente, soy técnico medioambiental, y aquí uno, mi profesión de evaluador medioambiental con el de evaluador astronómico. Entonces, el estudio que estoy haciendo de horizontes perdidos versus cielos oscuros, obedece a levantar una especie de acta de cómo está el cielo en el momento que lo estoy midiendo, para que eso pase a futuras generaciones, para que en el futuro, quizás los que nos sucedan, o incluso yo mismo, porque aunque tengo muchos años, me mantengo mucha ilusión de seguir viviendo, pienso volver a hacer otra campaña de 10 años, que es lo que estoy haciendo ahora, para volver a repetir los cielos que he sondeado, y así comprobar cómo estaba 10 años antes y 10 años después. Pero, en resumen, España tiene unos cielos muy afectados. La única cosa que, la suerte que tenemos es que tenemos muchas montañas. Entonces, zonas que están muy próximas a ciudades, llega un momento dado que están sumergidos en un valle y están aparasolados. Eso pasa mucho aquí, en esta comarca de la Serranía Valenciana, que aunque estamos cerca de Valencia, pues hay montañas que nos parapetan de la luz de Valencia. Incluso me atrevería a decir que zonas como en Cataluña, con la parte esta de Figueres, por ejemplo, estando muy cerca a Albania, de Girona y de Barcelona, está tapado por las montañas. Y luego el Pirineo, que tapa la ciudad de Toulouse, en Francia. Pero claro, cuando ya te subes, por ejemplo, en Ayer, al Munchec, y ves las luces de Zaragoza, de Barcelona, de Lleida, de Toulouse, incluso me te voy a decir que está de Madrid. Pues entonces ya dices, ostras, y lo más triste para mí ya no es, ya digo, el tema de la astronomía es nuestro potencial, nuestro potencial como astrónomos, como astroturismo y demás, pero lo que más me duele es lo que estamos maltratando a la naturaleza. Realmente el alumbrado, el exceso de alumbrado es un poco como el sarampión. Cuando te sale un serpullido de granos, es porque algo te está pasando por dentro. Yo creo que el cambio climático indicido por el ser humano, el reflejo más notable es precisamente la contaminación luménica, que es lo más obvio, es lo que detectamos enseguida. Y junto a eso, pues otras cosas más. ¿De dónde generamos tanta electricidad para hacer ese alumbrado abusivo? Pues seguramente de las centrales nucleares, del gas, iba a decir ruso, pero bueno, también norteamericano, también de Argelia, en fin. Quiero decir que estamos haciendo un abuso de nuestro planeta, que nos puede costar la vida. Total, total. Y lo lamentable es que nosotros, que ya hemos podido disfrutar de muchos años de vida, es los que vienen después, las nuevas generaciones, nuestros hijos. Claro, claro. Que no hay derecho a que les entregamos un planeta peor que el que encontramos nosotros. Y vamos por un camino que realmente se está, aquello, degenerando de una manera agigantada. Además, se está degenerando porque los mismos medios de comunicación, en vez de hablar de cambio climático, nos hablan, por ejemplo, de fútbol, de política, de asesinatos. Todo para desviar la atención de la verdadera razón de ser del ser humano en la Tierra. Correcto. O sea, bueno, son, para mí, explicaciones íntimas, pero que seguro que comparto con muchísima gente. Sí, sí, sí. Y que cuando te subes, bueno, yo también he sido montañero, he sido escalador, he subido montañas como la Concagua, el Montblón, y ya me daba cuenta de que desde las montañas ya se veía la contaminación lumínica hace apenas 20 o 30 años. Pero ahora me vuelvo a subir a las montañas, quizás no tan altas, pero sí montañas más modestas, de 2.000, 3.000 metros, con la intención de hacer fotografías de todo el cielo y identificar los fuegos de contaminación lumínica y concienciar a la gente. Es terrible. De hecho, hace años, no hace mucho, hubo una foto que se viralizó también, subiendo el Everest, que había como una cola gigantesca de personas y una foto un poco denuncia de cómo se había masificado y cómo se había convertido más en un show que no en un acto de comunión con la naturaleza. Sí, cuando uno sube a una gran montaña, a mí me ha pasado subir al Montblón o subir a la Concagua y en efecto, como sales de noche, de madrugada, para poder hacer cima antes de mediodía, pues ves todo un rosario de luces, incluso montañas como el Everest, que son para superhombres, pues también está llegando un momento dado que se comercializa hasta tal nivel que también hay oleadas de gente y luego, claro, viene un cambio brusco de tiempo y caen como moscas. O sea, es una pasada, pero bueno, eso es también parte del espíritu humano, ¿no? Yo lo haría, o sea. Juanma, ¿qué te llevó a aficionarte a la astronomía? Pues yo creo que una cosa muy sencilla. Yo nací en los años 60. En los años 60 fue el boom del viaje espacial, es decir, desde las ondas Pioneer hasta la llegada del hombre a la luna en el año 69. Yo, aunque no tenía televisión, me compraba álbumes de cromos donde coleccionaba los paseos por la luna, en fin. Todo eso me llegó a soñar a ser astronauta, ¿por qué no? Pero bueno, la primera frustración que me encontré en esta vida es que uno no tiene alas y no puede subir al espacio. Entonces yo pensé que la mejor manera de salir al espacio es moverte de la Tierra mirando con un telescopio al cielo. Y así empezó, en parte, mi afición a la astronomía. También hay que tener en cuenta que en aquellos años, años 70, España era un país en vías de desarrollo. Entonces no teníamos poder adquisitivo para comprar telescopios. Y por tanto, antes de conocer incluso a nadie que le gustara la astronomía, yo ya me hice mi propio telescopio con una lupa de 8 centímetros. Y con eso empecé a ver la luna, a descubrir incluso que Saturno tenía anillos. Un poco me pasó como a Galileo Galilei, hace casi 500 años atrás, cuando había un pequeño catalejo que veía cosas. Mi telescopio no era mucho mejor que el de Galileo. Se veía todo con aberración cromática, esférico y tal. Pero descubrí, inventándome yo de nuevo la óptica, que si diafragmabas el objetivo hasta un mínimo, lo veías bien, lo veías nítido. O sea, y así empezó. Y luego, de hecho, guardo con mucho cariño aquellas libretitas de tomar notas donde anotaba todo lo que observaba cada noche. De hecho, en el pueblo de mi madre, que es un pueblo que está a 50 kilómetros de Valencia, hay una parte superior que se llama La Cambra, en valenciano, que significa La Cámara o algo así en castellano, que es donde se secaba la fruta, los jamones, todo lo que hubiera. Entonces yo me subía allí y con aquellas grandes ventanas podía asomarme a un cielo sin contaminar. Porque me acuerdo incluso que de noche tomábamos la fresca, la fresca veraniaga en la calle, en la puerta de casa, y el alumbrado público consistía en una especie de caracolito en forma de alambre donde colgaba una perilla que a lo mejor tenía 20 vatios. Y la gente no se quejaba porque no conocía otra cosa. Entonces eso era suficiente, y además de color amarillo. Y eso era suficiente para ver el cielo, no molestaba. La gente no se quejaba de que había poca luz o que había falta de seguridad, en absoluto. Esos son mitos que interesadamente han descolgado las empresas fabricantes de luminarias para que la gente diga, no, hay que tener más luz porque se da más seguridad. Pero bueno, que en aquellos años, tomándola fresca, me acuerdo de mi abuelo, que me decía, mira, aquello es el gran carro o la estrella polaria. Y claro, eso ya era toda una educación en directo. Luego era yo el que daba las clases, claro, cuando lo aprendía a mis amigos. Aunque a mis amigos les importaba poco, porque ellos se dedicaban a fumar a escondidas. Y yo en vez de fumar, pues me iba a un metro más allá a ver las estrellas. De hecho eso me costó la pérdida de mis amigos, porque claro, ya se burlaban de mí porque no iba a fumar con ellos, ni a hacer comentarios de cotilleo. Pero en cambio me quedaba mirando las estrellas con el sueño y la ilusión de viajar a ellas. Fui en clase de chiquillos, desde 10 a 15 años. Pero lo bonito del caso es que hoy en día sigo anhelando eso. El poder viajar al espacio, y por eso sigo mirando al espacio, porque me admiro de todo lo que veo. De hecho mi revolución personal fue que después de perder amistad con aquellos amigos, encontré otros amigos en Valencia, en la Asociación Valenciana de Astronomía, donde pude descubrir que hay más gente que le gustaba lo mismo que a mí. Poco más o menos. Qué bueno. Y actualmente, ¿con qué observas? Actualmente, como ya somos súper desarrollados, tenemos medios. De hecho, a mí me gusta mucho la observación visual. También la hacer astrofotografía, pero mi astrofotografía es mucho más rudimentaria. Una cámara DSLR, adaptada a teleobjetivos y a telescopios, ya la juego de 8 milímetros para las fotos de todo el cielo. Y con todo eso hago auténticas astrofotografías, como estas que se ven en las portadas, las cuales os aseguro que las he hecho yo. Y si las he hecho yo, las puede hacer cualquiera. Porque luego cuando ves esas fotografías que hacen a famosos astrofotógrafos, que son capaces de ganar a POTS, pues dices, pues bueno, pero que no me desanimo. Yo las hago por la misma razón que me hace el primer telescopio, para descubrir lo que hay en el cielo. Pues con esto igual, sigo la misma tendencia, descubrir lo que hay en el cielo y encima compartirlo con otras amistades sensibles, como de hecho pasa en la astronomía. De hecho nosotros estoy súper contento de tener en el mercado, tener a nuestra disposición unos catálogos en castellano. Bueno, eso es una cosa motivadora. Y encima, pues, para el observador visual, a mí me gusta mucho la astronomía visual. Me considero astrofotógrafo, pero me considero observador visual y damos, a nosotros en la asociación lo que hacemos es incentivar la observación visual, o sea, a través de ejercicios como la Maratón Messier, como hacer Media Cardwell, como hacer cosas, hacer ejercicios de encuentros y poderlo hacer. Pero el disponer de estas guías, el disponer de una ayuda de más a más, ostras, pues te ayuda a planificarlo, te ayuda a entenderlo. ¿Cómo te surgió la idea de poder hacer estos maravillosos catálogos? Bueno, en primer lugar, como ya os digo, cuando yo era pequeño, en España era un pez en biar de desarrollo. Entonces, todo lo que teníamos de producción nacional de bibliografía era en castellano. Había libros como Iniciación a la observación visual y fotográfica del cielo de un tal Enrique Calvet, que era un libro con fotos, dibujos y un pequeño alas y unas tablas. Y eso fue mi primer libro importante, muy importante. Luego, en el paso de los años, empecé a descubrir muchas guías en inglés, sobre todo. El inglés hay que agradecer que sea una lengua hermana, que se entiende muy bien. Si fuera ruso o chino ya. Entonces, resulta que una cosa que me mire de los anglosajones es la capacidad que tienen de componer trabajos, es decir, de publicarlos, de ordenarlos. Entonces, yo dije, bueno, ¿y por qué no intento hacer algo parecido? Porque toda la vida lo he hecho, coleccionando cromos. Y es donde surgió la posibilidad de explicar cada uno de los objetos como si fuera un cromo. Entonces, para ello me tiré un montón de años haciendo una compilación de los objetos de cielo profundo que hay, de los catálogos NGC, IC, Terzan, Colinder y muchos otros. Y de todo eso, gracias también a una guía estadounidense, donde clasificaban los objetos por vistosidad, me hice una valoración baremando la visibilidad de cada objeto. Entonces, eso me ha llegado a que, gracias a tener una buena base de datos, ya digo, compilada prácticamente con material que he ido rescatando de diversas fuentes, al final he hecho una tabla Excel que me la trabajo y me la organizo según me interese, vistosidad, magnitud, incluso he visto según qué tipos de telescopios, con valoraciones de estrellas, de decir, pues mira, este va más adecuado aquí. Sí, sí, de hecho, todos sabemos que el catálogo Mésir es un objeto, son objetos puramente visuales, pero que resulta que si luego los haces fotos, pues también salen magníficas. Entonces, la mayoría de los objetos Mésir, no digo la mayoría, pero muchísimos, yo los catálogo como si fueran de cinco estrellas, es decir, como los hoteles. En cambio, muchos objetos que no son Mésir, pues no se ven. Entonces, los pongo un asterismo y ya está. O sea, me hace una pequeña valoración. Entonces, en estos últimos, me atrevería a decir, desde el año 2009, que fue el año internacional de la astronomía, hasta hoy prácticamente ensayo más y más todo lo que puedo observar. Incluso he llegado a viajar, en dos ocasiones al hemisferio sur, precisamente para observar esos objetos que desde aquí son invisibles en el círculo polar sur. Y la verdad es que es una maravilla. De verdad. No he viajado al espacio, pero como si hubiera viajado. O sea, aconsejo que la gente viaje para observar, aunque solamente sea la región polar sur que de aquí no vemos. Vale la pena, con todo lo que hay, la nebulosa de Tacarinae, el saco de carbón, incluyendo los mega centauri, en fin, es una gozada. Las estrellas de primera magnitud que hay, como a Cruz. Las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes que son como auténticos platillos volantes. Sí, sí. Pero claro, para todo eso necesitamos viajar al hemisferio sur y encima a lugares que no tengan contaminación lumínica. para mí, para mí mis predilectos han sido los Andes, evidentemente, toda la zona de Chile, pero también, la zona de Argentina también tiene lugares muy buenos. De hecho, la portada de la guía, de la tercera edición de la guía de campo, este es el cielo que se ve desde San Juan, desde el observatorio de Casleo, en la Pampa Argentina. Prácticamente el horizonte... Prácticamente limpio yo, en ese ya empieza a contaminarse. Entonces, bueno, todo ello ha venido a significar que el gobierno de Argentina está más sensibilizado y me han pedido hasta material del que hice allí para sensibilizar a las autoridades. Y, vamos, que estoy orgulloso porque eso, si pasara en España... Nos llevan en ventaja a unos cuantos... Bueno, yo el consejo que les he dado es que no hagan como en España, que no contaminen. Que aún están a tiempo de prevenir la contaminación. Que a pesar de que también les han dado el tsunami LED, tienen muy baja densidad de población, están muy concentrados en grandes ciudades, entonces, a lo mejor de una población a otra pueden haber 200 kilómetros sin ninguna luz. Claro. Eso está muy bien. Eso significa una densidad de población prácticamente nula. Claro. Y aquí en España, con respecto a Europa, igual. Aquí tenemos una densidad de población muy inferior a la que hay en Centro Europa. Sí. Y eso también se nota. Por eso tenemos mejores cielos en la... la travesión en España que en el resto de Europa. Salvo los países nórdicos que están muy sensibilizados con el medio ambiente y con el tema de la visión de las auroras. Entonces, hace falta que nuestra sociedad valore el cielo que tenemos para no perder. Es que sirvan canales cuáles sean. Ya ven, sea a través de nosotros de YouTube o a través de cualquier vía para alzar la voz y denunciar esto. Denunciar estas cosas. De hecho, en el último artículo de la revista Astronomía había un escrito muy interesante sobre... abordando justamente este tema de la contaminación. Sí. Otra de las... Sí. Quería comentarte otra cosita, ¿no? Sí. El sol. El sol, vaya. El sol. Yo llevo... Mira, yo llevo ya unos cuantos vídeos con el sol. Me encanta el sol. O sea, creo que es una dinámica brutal y que es muy interesante por la actividad. O sea, tú cuando fotografías o observas un objeto de cielo profundo difícilmente o pasan los años y difícilmente cambian, ¿no? Hay algunos que cambian dinámicamente, ¿no? Pero el sol es súper dinámico. Sí, yo lo creo. ¿Qué te lleva a llevar a organizar? Bueno, eres el... Sí. El que lleva la sección solar de la revista. Bueno, en realidad la revista Astronomía cuando empezó yo era un estudiante en Madrid año 86 y apareció como tribuna de Astronomía. Sí. Ya entonces empecé a colaborar con ella. Lo que pasa es que luego me lo dejé y ya otras personas fueron llevando la sección. Por desgracia dos de esas personas fallecieron. Uno era Javier Járboles Marañón de Zaragoza y otro era de Cuba no me acuerdo de nombre ahora pero bueno falleció joven y total que me dijeron ¿no te importaría seguir tú con ella? Bueno, ya lo llevé en una ocasión pues no me importa seguir y desde hace yo creo que más de 15 años he vuelto a llevar la parte de la fotografía solar. Luego también están otros compañeros Javier Ruiz del Observatorio de Cantabria que también lleva la parte digamos teórica entonces complementamos una página de teoría y otra de fotografía solar y con eso todos los meses cubrimos la sección solar. No hay que olvidar que la revista Astronomía es la única publicación que queda en España que se dedica a la divulgación de la astronomía. Entonces, claro, hay que atender todas las facetas. Yo empecé con el tema de la helifísica porque es algo que puedes hacer tranquilamente de día a la contaminación lumínica afortunadamente el día que la afecte entonces ya volaremos. Bueno, el caso es que es muy dinámico. Yo empecé a observar el sol en los años 80 desde el observatorio de la Universidad de Valencia hice seguimientos de las manchas solares continuamente incluso pude hacer fotografías con cámaras reflex de la época y no me lo he dejado hasta hoy en día. Sí que es cierto que ha habido un par de ciclos muy flojos de actividad solar que no era lo que era en los años 80 y 90. en los 2000 el sol se ha vuelto flojo y ahora parece que está en este ciclo 25 parece ser que está volviendo a remontar. O sea, el sol aquel que yo conocía cuando era estudiante un sol que a lo mejor cada 11 años tenía su máximo descendía hacia un mínimo que durante un mes no había manchas y luego volvía a surgir hasta volver a otro máximo. Hoy en día hemos tenido mínimos que han durado 5 años sin manchas. Ojo, ¿eh? Yo empecé con un Pelusol de Pelu un telescopio que él se hizo y claro cero manchas pues me frustré. Yo también me frustré mucho. Y luego me embalantoné a Javier Molina le compré un LUN un LUN L-S60 muy bueno un LUN muy interesante también cero manchas. Sí, no yo también me he frustrado porque en 120 años nunca habíamos tenido tanta inactividad. No y ha sido finales mediados de 2022 hasta el día de hoy por suerte que ya he dicho ya está ya le lleno y ahora tengo el prisma de Herschel la lámina solar de Bader el refractor solar y un filtro que es un Daystar Quad Chromosphere que utilizo y que flipo 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 en colores es una maravilla es una maravilla es una maravilla y lo bueno que tiene es que lo hago desde la terraza de mi casa de un primero primera con una ventana al oeste o sea no tengo más que eso pero ya está en eso coincidimos yo tengo un balconcito de apenas un metro cuadrado y ya tengo el telescopio solo mirando al oeste pues si hay hay que aprovechar los recursos que nos da la habitación hay que aprovecharlo si si pero vamos que es entusiasmante porque yo siempre he dicho que para mi el sol era como una gimnasia observacional es decir para poder observar la noche tenés que estar preparado de día porque mucha gente se piensa que solo observamos el sol pero que va con todo lo que hay en cielo profundo el sol es una cosa más y que recomendarías para aquellas personas que se inician ahora la astronomía para observar por la noche parte de estos catálogos que tipo de telescopio o prismáticos o no sé que 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 todo esto es lo que recomiendo en el capítulo 1 de introducción a la observación muy bien visual y fotográfica hacia lo profundo donde aquí precisamente pues comento los tipos de telescopio los tipos de objetos que se pueden observar que vamos que en resumen lo primero que hay que hacer cuando uno quiere iniciarse es no gastarse el dinero en nada hasta que se deje asesorar y entonces que diferencia hay entre entre los dos libros porque uno es más bien catálogo uno es más bien de campo bueno pues mira solamente en el formato este es una un formato grande porque en las páginas centrales lleva todo un aldas en el cual aparece por un lado el cielo que se ve en cada en cada polo región polar y entre polo y polo pues aparecen todas las cartas que hay desde las regiones templadas del ecuador de tal forma que tú abres el libro y más o menos el tamaño que se ven las constelaciones en el libro muy parecido al que aparentemente se ve a simple vista porque cuando tú por ejemplo coges un planisferio suelen ser tan chiquitines que por ejemplo la Osa Mayor se ve diminuta por decir algo en cambio aquí ya vas viendo que las constelaciones se asemejan bastante a lo que se ve en el cielo entonces os aseguro que esta es la forma más eficaz de saber encontrar objetos sin sistema de bujeda automática porque tú dices pues mira voy a apuntar pues a M2 pues sabes que tienes varias estrellas próximas y nada más tienes que apuntar esto es una maravilla el tener estrellas de referencia al menos yo voy así sé que entre esta estrella y esta estrella está este objeto siempre empiezo con objetos fáciles para que las personas que no se han iniciado por ejemplo decir mira entre esta estrella y esta estrella tienes M57 que es bastante sencillito de encontrar o M13 que son objetos bastante brillantes pero luego dices venga vamos a hacer los de verano que es todo un caminito que es para arriba si en realidad es a través de saltar estrellas es encontrar los objetos entonces es una forma muy eficaz yo a veces con amistades que empiezan de cero les he dicho no te vas a ir de aquí sin encontrar galaxias entonces me los llevo a los observatorios de la cámara que es donde tenemos un telescopio de 61 centímetros de abertura no hay que perder el tiempo en clases menores pero bueno si no tienes otra cosa si pero teniendo un 600 aquí pues lo que hacemos yo muchas veces vale agarra la carta apunta a esto entonces se ponen a buscar por ejemplo ecuadoras de Pegaso hasta que lo encuentran y de repente en la isla galaxia oh se ve yo la la NGC 7331 que está que está por Pegaso esa la he visto con unos prismáticos astronómicos unos 20 por 80 y es un grano de arroz que maravilla un granito de arroz desde la verdad es que esa galaxia fue uno de esos objetos que Messer no descubrió pero puede haber sido tranquilamente un objeto Messer y por eso este libro pues recoge esta guía recoge los catálogos Messer y Calwell que es la gran diferencia con respecto a este libro que le bautice nuevo catálogo Messer ¿por qué le puso nuevo catálogo Messer? porque el catálogo Messer no existe o sea Messer hizo una dotación de objetos una relación de objetos que él jamás imaginó que iba a ser un catálogo Messer entonces no coincidió como siempre los anglosajones adelantan y ellos hicieron el catálogo Messer de 110 objetos y yo decidí como para mí eso no es el catálogo Messer lo voy a llamar nuevo catálogo Messer a esos 110 objetos porque no es lo ideal que Messer descubriría unos 45 a esos 45 se le añadieron otros cuantos que había descubierto Mechén y por último pues a alguien se le ocurrió en el siglo XX pues sumarlos todos y hacer un catálogo de 110 objetos además hay que tener en cuenta yo no soy historiador pero es una época la de la revolución francesa 1780 en el que Messer empezó a hacer sus observaciones hasta 1790 y poco entonces resulta que la ciencia estaba tomando un carisma muy interesante los cometas se detectaron como objetos de fuera de la Tierra entonces para los científicos de aquella época ver cometas era sublime espectacular era como para nosotros hoy en día entender los agujeros negros la materia oscura y mucho más que somos incapaces de explicar entonces explicar lo que era un cometa también era muy difícil cuando la Tierra pensaba que la gente que vivía en la Tierra todavía vivía bajo un sistema a menudo geocéntrico entonces lo que pasaba que cometas que venían de fuera de la Tierra que no venían a la Tierra sino que se iban hacia el Sol era una revolución científica y luego saber que eso es de naturaleza extraterrestre pues también entonces descubrir cometas era como recibir unos premios si si por eso hubo esa fiebre cometaria luego además no solamente Messer hizo su propio listado de objetos también hubieron otros astrónomos de diferentes naciones que también hicieron en su propio listado y vamos que todo esto se encuentra aquí en este por eso digo que esto es una guía de campo práctica esto es una un libro de consulta de hecho la misma forma tú no puedes abrir el libro así porque te lo cargas mientras que con este si este puedes abrirlo y ya está y ponerlo sobre una mesita o donde quieras este para mí más bien y con todo el cariño del mundo es más bien una obra de consulta porque de hecho aquí siempre hablo de unos antecedentes históricos que los hizo el propio Charles Messer en francés de hecho estuve tentado de ponerlo en francés original pero no como esto es un libro para toda hispanoamérica poneremos en castellano y punto aún así tuve la suerte que el director científico del observatorio de Pic Dumitie me escribió en francés una pequeña introducción que luego la pusimos también en castellano para que un poco para no apropiarnos los castellano parlantes de una figura que es francesa francófona entonces yo para mí bueno con todo el respeto a los franceses también quiero rendir testimonio al Charles Messer que también fue un revolucionario hasta el punto de que esa revolución ha venido en el siglo XX prácticamente y en el siglo XXI pues ¿quién no empieza por el catálogo Messer? es lo más recomendable seguiré recomendando a las que comienzan de cero que se arrimen a otros observadores por supuesto que quieran la guía para que disfruten de ella porque también yo a veces le digo a la gente más parezosa que no le gusta observar pues hombre pues te quedas en el sillón de tu casa abres el libro y puedes empezar a ver láminas del cielo prácticamente cada una es una lámina ya que aquí están en pequeñito o sea que es una guía muy completa sí, sí por eso hay que seguir con ella pues Juanma muchísimas gracias por estar un ejemplo que me encanta añadir que en esta guía también hay una propuesta que será la de la cuarta edición que es el catálogo Ultramessier que consiste en seleccionar 400 objetos más allá de los catálogos Messer y Kaggle por eso se llama catálogo Ultramessier sí, sí ya lo he visto yo también os animo a que lo sigáis es todo un reto eso ya lo creo es todo un reto y tanto pues muchísimas gracias Juanma nosotros lo que haremos será poner en descripción en todo lo que sería relacionado donde encontrar estos catálogos para que podáis acceder a ellos y nada muchísimas gracias de verdad por haber de hecho todo lo que recaudo con estas guías que vendo son para la campaña Horizontes Perdidos Resultos de los Oscuros lo cual explico aquí para que la gente se conciencia que claro yo no tengo ninguna ayuda gubernamental ni nada entonces me tengo que buscar la vida con mi propio sueldo y con los fondos que recaude pues muchas gracias por todo Juanma de verdad muchas gracias pues bien hasta aquí un vídeo más de Astro Terra espero que os haya gustado la entrevista no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y si tenéis alguna duda pues dejar unos comentarios aquí abajo que yo muy agradablemente os responderé así pues muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto en Astro Terra entonces feliz semana amigas y amigos chao chao